qué tal amigos por mi parte muy feliz de este reencuentro con todos vosotros para seguir profundizando en la práctica de la meditación raja yoga y todos los beneficios que nos aporta hoy emprendemos un camino hacia una parte muy importante de este conocimiento el camino de los ocho poderes espirituales que como ya hemos explicado en alguna ocasión son el resultado natural de la práctica de la meditación en nuestro ser en nuestra mente estos poderes son introversión soltar tolerar amoldarse discernir decidir afrontar y cooperar aquí los vemos representados en esta maravillosa lámina donde vemos a este yogui meditando en el centro conectando con su ser con la luz del sol espiritual alma suprema y vamos a rodear con un círculo rojo el poder sobre el que vamos a reflexionar y meditar cada día hoy lo haremos sobre el primero el poder de la introversión seguramente os estaréis preguntando qué nos aporta este conocimiento de los ocho poderes y por qué es un tema tan interesante digamos que son como semillas que ya están en nosotros pero que no sabemos que están ahí ni cómo utilizarlos en qué momento pues de eso se trata de descubrir todo todo el potencial que nos aporta el conocimiento de estos ocho poderes que principalmente nos van a ayudar a manejar mejor las situaciones mejorar nuestra forma de relacionarnos aprender a silenciar nuestra mente en los momentos precisos desarrollar mayor confianza en nosotros mismos más autorrespeto y es esta fortaleza interior que se va desarrollando en nosotros la que nos va a impulsar hacia nuestra propia auto transformación siempre es bueno recordarlos para volver a confiar en nosotros mismos y en nuestra propia valía en definitiva lo que nos ayudan principalmente es a reequilibrarnos y a ser verdaderos héroes en nuestras vidas y no víctimas de todas las situaciones que se nos presentan pues vamos ya con este poder de la introversión si os fijáis aquí en la lámina se representa con una tortuga porque ellas tienen esa capacidad de ir hacia adentro natural si detectan algún peligro o simplemente para refugiarse en su interior pues igual nos ocurre a nosotros también podemos adquirir esa habilidad de desconectarnos por momentos de todo lo que nos rodea y es el primer paso para recuperar la calma y encontrar en un enfoque que nos permita alejar nuestra atención de todo lo externo comenzando por nuestro propio cuerpo por la influencia de nuestros sentidos el poder de la introversión es el poder para mirar hacia adentro pero no para desarrollar pensamientos de juicio sino para observarnos de forma desapegada para dibujar ese mapa de nosotros mismos que nos ayude a conocernos mejor y a ir sanando todos esos espacios internos que tanto lo necesitan es aprender a para elegir nuestras respuestas las que vamos a dar en las distintas situaciones de nuestra vida reflexionar en la quietud en el silencio y desde el ser armonizar nuestro cuerpo con nuestra mente desde la calma desde la serenidad y poco a poco conseguir separarnos de todo manteniendo esa conciencia plena de lo que está sucediendo así que el poder de la introversión no es dormirse no es relajarse aunque si puede ser un paso previo la relajación la respiración también nos ayuda tampoco es dejar nuestra mente en blanco como habremos oído en alguna ocasión es desarrollar mayor control de nuestros pensamientos de nuestros sentidos comprender mejor nuestras emociones y en definitiva comenzar a acumular y a extraer esa fuerza interior que nos va a resultar tan útil en nuestra vida diaria el poder de la introversión es el primer paso para ser el dueño y maestro de nuestro ser y también para desarrollar el resto de poderes muy difícilmente sin haber aprendido haber experimentado este poder vamos a poder experimentar el resto y como veíamos en la lámina el único camino es el silencio la meditación ese deseo profundo de estar introvertido de sentirme un alma en esta experiencia de vida así que su significado es distinto a lo que quizás antes entendíamos por estar introvertido igual antes íbamos hacia adentro para pensar en el pasado sanar algún error involucrarnos en pensamientos relacionados con tristeza con sufrimiento así funciona nuestra mente pero eso no es la introversión como poder espiritual introversión en la meditación es mantenerme en ese estado de autorrespeto y desde ahí limpiar subsanar todo ese campo amplio que tenemos en nuestro interior para sembrar semillas de calidad y esto lo podemos hacer en cada meditación así que vamos ahora a meditar en este poder de la introversión aprender a hacerlo con conciencia ir hacia nuestro interior y hacer ese trabajo personal tan profundo vamos a meditar el poder de la introversión nos situamos en un lugar cómodo dispuestos a recibir este tiempo que he tomado para mí como el mejor regalo que puedo hacerme hoy mi mente permanece atenta al comentario y mi actitud relajada ahora durante unos minutos permanezco observando mi respiración el fluir del aire al entrar y salir de mis pulmones lentamente mi mente permanece en esa observación abstrayéndose de cualquier otro pensamiento abstrayéndose de cualquier otro pensamiento con suavidad respiro de forma despacio y alargada de forma despacio y alargada a la vez voy creando una imagen de mí como si pudiese verme desde la distancia y voy acomodando y soltando las tensiones con cada exhalación puedo ir visualizando la posición en la que se encuentran mis piernas envolverlas envolverlas con la energía de mi pensamiento y a la vez que respiro siento como con cada respiración mis piernas van quedando más relajadas más ligeras más ligeras el mismo ejercicio para mi abdomen y la parte baja de la espalda envuelvo con mi pensamiento relajo y aprecio y aprecio el movimiento que se produce en mi abdomen con cada respiración y como al exhalar toda esa parte de mi cuerpo desde la cintura hasta los pies se relaja desde esta perspectiva un poco más elevada de observación hacia mí mismo o hacia mí misma puedo sentir como mi cuerpo responde a cada uno de mis pensamientos ahora envuelvo la espalda los hombros los brazos descenso con esa energía envolvente del pensamiento aprecio la respiración en esa parte de mi cuerpo y al soltar el aire relajo toda esa parte de mi espalda el pecho los brazos igualmente continúo realizando este ejercicio con mi cuello todos los músculos de la cara voy envolviendo y relajando toda mi cabeza y al exhalar arrastro de los hombros del cuello del rostro todas las tensiones que he podido acumular hoy o en estos últimos días y exhalo ahora voy a realizar el mismo ejercicio con todo el espacio que ocupa mi mente observo observo como el pensamiento permanece ahora aquietado y si algún pensamiento que no tiene que ver con este momento aparece en mi mente lo dejo pasar y no me implico desconecto de esos pensamientos que me unen al resto de mi vida y me mantengo completamente ahora en esa observación en esa observación de mi interior sin sentirme atraído por nada de fuera ni siquiera el cuerpo en un espacio de calma completa calma ahora me visualizo a mi mismo o a mi misma sentado en una habitación interior vacía blanca y luminosa en un espacio sagrado que es solo mío donde nadie más puede acceder donde nadie más puede acceder y en esta habitación hay una profunda paz y una completa quietud y una completa quietud un espacio un espacio donde puedo permanecer conmigo mismo sin que nada de afuera me afecte es un lugar donde puedo mantenerme completamente completamente en mi interior y aquí en este espacio hay una sensación de calma y paz completa y a medida que voy separándome del resto de mi vida cada vez me siento más ligero más libre y siento como cada vez conecto más con la energía de mi ser desapegándome de todo vínculo con mis sentidos desde lejos puedo escuchar este comentario la música pero en mi interior hay profunda calma y profunda paz frescor que siento con cada respiración puedo sentir mis manos donde tengo el sentido del tacto pero ahora no necesito no necesito percibir nada de eso solo siento profunda calma en mis manos igual igual en mi boca donde tengo el sentido del gusto ahora estoy completamente desapegado hay calma y serenidad en todo mi cuerpo en todo mi cuerpo igualmente con el olfato que está en mi nariz puedo crear un aroma y sentir que lo estoy oliendo en este momento pero es una creación de mi mente así que internamente y externamente me desapego también de ese sentido igual que con la mirada siempre la mirada hacia afuera distrae mi atención pero al mirar hacia adentro me siento completamente introvertido incluso incluso puedo hacer esta meditación con los ojos abiertos nada me atrae aquí solo soy el alma y en conexión con mi ser solo siento el alma brillando como un diamante y mi mente está serena tranquila en paz introspección hacia dentro de mí es un estado tan hermoso donde emergen todas mis cualidades la armonía la tolerancia la felicidad el contentamiento y los pensamientos se alejan y la mente se vuelve tranquila y pacífica no necesito no necesito nada más nada más tan solo quedarme en este espacio hacia mi interior disfrutando de este estado de libertad completa donde la mente descansa se aquieta se silencia y se abre espacio la energía del ser y no necesito que se haga Gracias por ver el video. 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 Siento como puedo destellar desde el alma brillos de mil colores que iluminan toda esta habitación son los poderes que hay en el alma y donde solo puedo acceder a través del silencio y la introversión estoy flotando en este lugar tan hermoso rodeado por estos rayos de luz todo lo físico se desvanece, desaparece durante unos segundos y solo queda esta profunda conexión entre el alma y el alma suprema quietud, paz y silencio en este espacio yo soy el autosoberano en el centro de mi frente lejos de todo lo externo yo soy quien da vida a este cuerpo y tengo la habilidad de separarme de todo y mantenerme aquí en la conciencia de ser un alma conectada a la fuente espiritual de luz, amor y paz ahora permanezco aquí en este silencio durante unos segundos y cada segundo experimento cada vez más plenitud más quietud y toda la fuerza de este poder de la introversión nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a traer a mi mente la imagen de una tortuga. Y ese poder que tiene de retraerse. De ir hacia su interior. Soy un alma. Y en la forma abstraída. Y... 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 Y...